Pero antes de empezar, me gustaría ofrecer unas breves pinceladas sobre el mercado que vamos a abordar. Chile es la economía emergente mejor evaluada de la región latinoamericana. Muestra un crecimiento económico sostenido y la previsión para este año es del 6,2%, con grandes avances en el desarrollo social y una estabilidad política. Es un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y la inversión extranjera. El gobierno chileno ha desarrollado diferentes planes económicos para la recuperación, destacando el plan Paso a Paso Chile se recupera, que daremos a conocer en esta jornada. La Cámara de Madrid trabaja de forma habitual con el mercado chileno y ofrecemos a las empresas diferentes servicios personalizados con el objetivo de ampliar su cartera de clientes, proveedores o partners. Toda la información al respecto le será enviada al final de la sesión. Gracias al convenio que tenemos entre la Cámara de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, las empresas con sede o actividad en la ciudad de Madrid podrán beneficiarse de una ayuda del 50% para los servicios personalizados en mercados internacionales y, así, impulsar la internacionalización de nuestras empresas. Desde la Cámara les animamos a que aprovechen la situación de estabilidad política y el clima de colaboración entre España y Chile, como las oportunidades de negocio, de cooperación e inversión que ofrecen. Y ya, sin extenderme más, doy la palabra a don Gonzalo Prado, socio en Madrid de la empresa UR Global. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos en España, buenos días al equipo en Chile. Agradecer a todos los que estáis asistiendo a esta jornada, que espero que sea de vuestro interés. Agradecer también a la Cámara de Comercio de Madrid, en su nombre a Pilar y a Ester, y también a Yolanda, por contar con nosotros para esta jornada, que es la tercera jornada que hacemos en los últimos años sobre diferentes mercados. Antes de dar paso al equipo de UR Global en Chile, en tres minutos voy a contar brevemente quiénes somos y qué es lo que hacemos en UR Global, más que nada para que los que no nos conocéis, pues conozcáis nuestras capacidades, en base a lo cual vamos a hablar en la jornada de hoy. Nosotros somos una empresa española que gestionamos desde hace 20 años filiales de empresas españolas en Latinoamérica. Gestionamos a fecha de hoy más de 400 sociedades, todas ellas filiales de empresas españolas. También filiales de empresas europeas que nos contratan fundamentalmente a través de la filial española. En cuanto a sectores, pues son sectores, yo diría que de todos los sectores, pero por comentar los más activos en los últimos años, pues muchas empresas relacionadas con el sector de la energía, promotoras fotovoltaicas, ingenierías, consultoras tecnológicas que van detrás de la banca, empresas con modelos de negocio online, empresas de marketing digital, industriales, agroalimentarias, etc. Contamos con una plantilla de 250 empleados, de los cuales la gran mayoría los tenemos en destino, en las oficinas de México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Portugal que hemos abierto este año. Son oficinas con equipos muy potentes en destino, donde combinamos, por un lado, equipos directivos españoles que implementan la forma de trabajar española, combinada con equipos locales que aportan el conocimiento técnico en cada país. Lo que hacemos es, nos ocupamos de todo el back office, es decir, lo que es la gestión contable, fiscal, legal, laboral y bancaria. Y en México, además, como añadido a esto, también de la gestión de importaciones y de almacén. En México tenemos un almacén donde nos ocupamos, además, o donde tienen externalizado con nosotros la parte logística de almacén, unas 40 empresas. Además, para empresas, yo diría que más grandes que tienen la gestión internalizada en muchas ocasiones, nos contratan como asesoría o para revisión, digamos, de lo que hacen, fundamentalmente, en la parte fiscal y laboral. Entonces, en definitiva, nosotros, aparte de la gestión del día a día que comento, pues hacemos desde la gestión de un visado hasta la elaboración de un pacto de socios cuando interviene un socio local, una due diligence para la compra-venta de sociedades locales o en México actualmente, que es un poco el tema, quizás, del que más se está hablando ahora, es el asesorar qué hacer con el personal que tienen externalizado las empresas porque se ha acotado, digamos, o se ha limitado de forma muy importante esta práctica en México. En España, prestamos, fundamentalmente, dos servicios. El primero es la asesoría en Fiscalía Internacional a la Matriz, definiendo la estrategia a la Matriz para optimizar los flujos, digamos, con las diferentes filiales, mediante la elaboración de estudios de precios de transparencia en destino, el Master File en España, la elaboración de los contratos que soportan las operaciones vinculadas. También asesoramos a empresas exportadoras que no tienen ningún tipo de presencia, digamos, con filiales en el exterior, pero que necesitan de un acompañamiento, fundamentalmente o normalmente el departamento técnico, comercial o financiero, como decía, necesitan un acompañamiento para la elaboración de las ofertas en todo lo que se refiere al tratamiento de las retenciones a los diferentes conceptos, cómo recuperar luego esas retenciones, etc. Y luego el otro servicio que damos en España, aparte de la asesoría en Fiscalía Internacional, es el de la elaboración del reporte único. Es un servicio que consiste en integrar en un solo reporte los estados financieros de las diferentes filiales. Es un servicio que la verdad que existe una demanda importante en España en cuanto que, por un lado, supone un importante ahorro en recursos de horas para ese trabajo que se venía haciendo hasta ahora por las diferentes empresas y, por otro lado, también simplifica de manera importante, o facilita de manera importante lo que es la toma de decisiones. Por último, ya termino y antes de dar entrada al equipo de Chile, simplemente una visión de lo que nosotros, Urglobal, vemos en cuanto a flujo de empresas españolas, fundamentalmente pymes, que llegan a los principales mercados de la TAM. Nosotros lo que vemos en los dos últimos años y también en este último año es que México sigue siendo el principal mercado de llegada de empresas españolas. Como sabéis, hay más de 7.000 empresas y, a pesar de que llevamos años pensando que ya están todas y no puede llegar nadie más, pues sigue siendo el principal mercado receptor. El segundo mercado vemos a Colombia. Colombia, en los dos últimos años el interés por Colombia está siendo excepcionalmente alto, o sea, la llegada es muy, muy importante. Y, en tercer lugar, sitúa a Chile. O sea, Chile tiene una importancia en la llegada de empresas españolas muy relevante. Por detrás de Chile sitúo a Perú y a Brasil. O sea, Brasil, que por su potencial y por su tamaño no se corresponde, lógicamente, al número de empresas pymes, me refiero, que llegan, pero por temas que todos conocéis, especialmente de la complejidad del país. Y, bueno, lo dejo aquí y espero que sea de interés y de utilidad, sobre todo, para todos vosotros. Y doy paso a Rubén Martínez de Marí Gorta, que es nuestro country manager en Chile. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Y gracias también a la Cámara de Madrid por darnos esta oportunidad. Resumiendo un poco lo que comentaba Gonzalo durante la presentación, al final desde UR, lo que ofrecemos a las empresas de un servicio integral para ayudar a consolidarse en estos mercados latinoamericanos. Bueno, iniciando un poquito con el índice, en este caso, lo que vamos a repasar durante la tercera. Una perspectiva y un panorama económico de Chile con las inversiones, sobre todo, que es uno de los puntos fuertes que seguramente hayan atraído a la convocatoria. Después, mi compañero Rosario pasará a las formas de establecimiento en el país y las diferentes maneras de establecerse. Posteriormente, en el punto 3, veremos las principales claves fiscales y laborales y las diferencias con el mercado español. Y para finalizar, veremos cómo se puede utilizar a Chile como plataforma para operar con Perú los beneficios que tiene ese acuerdo bilateral entre ambos países. Sin más dilación, pasamos al punto 1, que son las inversiones previstas en Chile. Entonces, ahondando en el plan económico paso a paso, Chile se recupera. Viendo un poquito el panorama del país, Chile siempre se ha considerado una de las economías más estables, abiertas y competitivas de Latinoamérica. Con un crecimiento sostenido. Siempre ha tenido transparencia la legislación y ha tenido un buen manejo macroeconómico, fiscal y una apertura a otros mercados. Sin duda, presenta el mejor sistema financiero de América Latina y es uno de los países más dinámicos de la región. Por decirlo de alguna manera, esta crisis financiera internacional ha tenido menos repercusión que en otros países. Como decía, es uno de los países más estables a nivel político, liderando los índices de transparencia de América Latina. Una economía estable, abierta, competitiva y presenta el mejor sistema financiero de América Latina. También se ha considerado y es considerado una excelente plataforma de negocios debido a ese amplio abanico que tiene de tratados de libre comercio con países de la región, del cono sur, de Latinoamérica y del resto del mundo. Siempre ha sido un puente estratégico para acceder a los mercados tanto de América Latina como también de Asia. Lo que demuestra es el porcentaje de apertura a la economía, cercano al 80%. Entre los acuerdos comerciales que tiene y que ha alcanzado, tiene suscritos acuerdos con la Unión Europea, con Japón, tratados de libre comercio con Australia, con Canadá, con Centroamérica, Corea Sur, China sobre todo. Y bueno, por supuesto con los países Mercosur, con Centroamérica y bueno, entrándonos un poquito en España. Chile y España suscribieron un acuerdo para la protección y fomento recíproco de intereses, así como un acuerdo para evitar la dormimposición. Las políticas económicas chilenas se basan en los principios de transparencia del capital y no discriminación contra inversores extranjeros. Esto constituye unas fortalezas del país y los inversores se sienten atraídos por la riqueza de los recursos naturales del país. Estabilidad en su sistema macroeconómico, potencial de crecimiento que se ha visto en los últimos países, seguridad jurídica bajo nivel de riesgo y una alta calidad de la infraestructura. La entrada en vigor de estos acuerdos de comercio ha consolidado definitivamente a Chile como un poco excelente, como una plataforma para entrar al mercado sudamericano. Bueno, si nos vamos a la diapositiva de pronósticos de crecimiento, si no me equivoco la número 7, el crecimiento, si bien es verdad que el crecimiento del PIB se ha visto ralentizar en 2019 a causa de la situación económica mundial. Desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos, Chile se ha visto afectada porque es una plataforma muy importante de comercio con China. El país tuvo importantes interrupciones del sector minero y en especial, sobre todo, por el estallido social que tuvo Chile a finales del año 2019. No obstante, se proyectó para este año 2021 un gran crecimiento de la economía. Sería la siguiente diapositiva, pronóstico de crecimiento. Estas políticas fiscales monetarias que se están aplicando hoy día para reactivar la economía van y están contribuyendo positivamente a la recuperación. También vemos que hay señales positivas como una rápida distribución de las vacunas y una mejora de las perspectivas mundiales, que todo esto está impulsando una fuerte recuperación. Si bien es verdad que hay algunas instituciones que han dado un incremento de un 6% de la economía chilena durante este año, en las últimas semanas hemos visto que otras instituciones como el Fondo Monetario, la OCDE y el Banco Central han superado estas cifras de expectativas. Otro de las señales positivas que vemos es que el consumo privado está siendo el principal motor de la recuperación, estimulado por las medidas de apoyo a los hogares, sobre todo posteriores a los confinamientos y cuarentenas que estamos viviendo en el país. Entonces, la economía de Chile, estamos viendo que camina con un paso decidido en pos de la recuperación, de una recuperación tan anhelada. El comercio exterior, inversiones de bienes de capital y el consumo están confirmando estos pronósticos de crecimiento a pesar de la pandemia. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, oportunidades de negocio, exactamente, estamos viendo, hay diferentes sectores fuertes en crecimiento, tanto históricos como sectores un poquito más nuevos que estamos viendo que están creando un gran número de empresas. Sin duda, la minería sigue siendo el motor de Chile, como ya hemos señalado. La minería cuenta con más de la tercera parte de las reservas de cobre en el mundo, la minería chilena, lo que la lleva a ser el primer exportador mundial de cobre. También el sector agropecuario forestal sigue siendo uno de los motores de la exportación en Chile, gracias al dinamismo de la silvicultura. Actualmente es el productor del 10% de la celulosa del mundo, también impulsado por el sector de la fruticultura, el sector forestal, la agricultura en sí, en especial, hortalezas y vino. La pesca y la acuicultura, sobre todo salmones fundamentalmente, en el sur de Chile, es otro de los potentes sectores de la exportación chilena. El sector industrial sigue siendo un rubro muy potente, especialmente por las actividades relacionadas con la minería, así como el metalúrgico, concretamente modernizaciones en las fundiciones. Esto conlleva unas necesidades en tecnología, en imágenes de equipamiento y se presenta como una oportunidad muy interesante. Por otro lado, estaría el subsector de la electricidad, el gas y el agua como fundamentales del país, ya no solo por la importancia en la economía, sino también por su carácter estratégico para el resto de sectores, especialmente en este país, donde la minería tiene como insumos fundamentales de la energía. Chile, en los últimos años, ha realizado un esfuerzo importante en materia de energías renovables, de manera que, dando unas cifras en octubre del 2020, la participación de las energías renovables no convencionales en la matriz energética superaba el 30% de la matriz energética nacional. Hay una meta en la economía 2050, que es llegar a un 70% de renovables en ese mismo año, incluyendo también la hidroelectricidad. Destacando las energías renovables, vemos que hay una gran presencia de solar y, después, eólica e hidroeléctrica. El sector de la educación, también estamos viendo en los últimos años que es un rubro muy potente, sobre todo mejoras en la formación profesional y las técnicas de enseñanza, ya que en el país se está produciendo una corriente muy fuerte con respecto al mejoramiento de la calidad de educación a nivel pública, ya sea tanto a nivel preescolar como media y como superior. Al fin y al cabo, todo lo relacionado con centros de mejora, en centros de formación profesional, técnicas de enseñanza, va a suponer una oportunidad para nuestras empresas, para las empresas españolas. Andando un poquito más en lo que comentaba de las energías renovables y la eficiencia energética, vemos que hay un gran impulso a las energías renovables no convencionales en la matriz energética del país. Como consecuencia de esto, en los últimos años se ha visto destacada la inversión de empresas en este sector, particularmente la procedente de la hidráulica, eólica y solar. La industria de producción de equipos para el aprovechamiento de estas energías, solar y eólica sobre todo, está siendo muy desarrollada. La mayor parte de los equipos son importados de Europa y de Estados Unidos. Aquí vemos unas oportunidades muy importantes para empresas españolas. Se presentan en campos de suministro de equipos, desarrollo de proyectos como el de la formación y calificación del personal técnico en el montaje, así como reparación de este tipo de tecnología. Ya no solo ligados directamente a la energía solar, sino que vemos que otros subsectores se están viendo aprovechados por las empresas españolas. También comienzan a ser relevantes otras iniciativas para el aprovechamiento de energía, ya no solo solar y eólica, sino también la geotérmica y la procedente de la biomasa. Como estamos viendo, en las últimas grandes licitaciones de suministro eléctrico, los precios de generación por parte de estas fuentes de energía renovables se han equiparado mucho a las fuentes tradicionales, lo que hace muy atractiva la alternativa para desarrollar este tipo de industria. Otro sector con gran crecimiento en los últimos años y que hemos unas perspectivas muy buenas, el sector de las TICs, las tecnologías de la informática y la comunicación, así como logística y distribución, salud, bienestar, tercera edad, adulto mayor, que es otro de los sectores que está teniendo y van a tener un fuerte aguja en el país, donde experiencias del exterior, de España, políticas de gestión y desarrollo de proyectos puede suponer y está suponiendo una buena oportunidad para nuestras empresas. Para finalizar un poquito, vemos otros sectores, como infraestructura y transporte, donde vemos en el día a día que Chile ha desarrollado una importante infraestructura a través de un sistema de concesiones. A los proyectos tradicionales que vienen licitados por el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, tales como carreteras, embalses, aeropuerto, en los últimos meses, años, se están sumando otros, como puertos, como inversiones de infraestructura en cárceles, hospitales, así como autopistas urbanas. Otros demandantes importantes serían el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la empresa de ferrocarriles estatal EFE y grandes empresas constructoras sanitarias, hospitales, estamos viendo, eléctricas y de telecomunicaciones. Así, el sector de la construcción está creciendo de manera muy importante en estos años, debido a esa fuerte inversión en infraestructuras públicas. ¿Cómo se llama la ingeniería civil, además de privada, sobre todo lo relacionada con la minería? Y, a modo de resumen, este sector de transporte sigue siendo uno de los principales sectores de inversión del país. En la mayor actividad, debido a la mayor actividad de carreteras, esas inversiones, así como las agencias marítimas también, destacando sus sectores como el transporte marítimo y aéreo, como vienen a ser los dos subsectores más dinámicos. Sin olvidar también el impulso del Metro de Santiago y del sector ferroviario. El turismo, el turismo, hay una creciente demanda dirigida al turismo ecológico, de aventura para la tercera edad, deportes de invierno y cualquier otra clase de turismo especial. Existe una gran demanda y necesidad de complejos hoteleros, de transporte y todo lo relacionado con turismo de naturaleza. Además, también es necesario, un poquito ligado al sector de la educación, realizar actividades de capacitación del personal local y el tema de la asesoría turística también a las municipalidades, a las regiones, que es un campo también importante de actuación. Por otro lado, destacar los servicios financieros, así como el sector del medioambiente, que en cuanto a la industria medioambiental, la principal fuente de negocio viene siendo la consultoría y la ingeniería asociada al medioambiente. Se estima que el control gubernamental de cumplimiento de estas leyes medioambientales existentes se va a hacer más efectivo a lo largo de los próximos meses y el papel de estas consultas de medioambiente y de las empresas que certifiquen que se está cumpliendo crecerá. Bueno, a modo de conclusión, del punto uno, vemos que esta situación coyuntural que estamos pasando, si bien es verdad que presenta un gran desafío, pero a su vez presenta una gran oportunidad, puesto que tras la superación de esta pandemia, la economía chilena va a necesitar crecer de forma exponencial y para ello se van a abrir importantes oportunidades en sectores de los que hemos hablado, como TICS, el medioambiente, energías renovables, Smart Cities, todos ellos sectores en los que España tiene una industria muy puntera. Pasaríamos ahora mismo a la diapositiva del plan Paso a Paso, si les recupera, que viene a ser el programa de reactivación económica e inversión con el que se pretende impulsar desde el gobierno para los efectos de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo. La iniciativa tiene por objeto levantar de forma segura y gradual a nuestro país, a Chile, y ponerlo nuevamente en plena marcha. Esto se va a hacer a través de los siguientes ejes, los pilares que estáis viendo ahora mismo que van a sostener este plan de reactivación que impulsa el gobierno. Sobre el fomento de inversión, que sería el primer eje, se detalló que se contempla desembolsar y se está desembolsando 34.000 millones de dólares para financiar prácticamente 3.000 proyectos ligados a la infraestructura y a las necesidades sociales. Se contempla ejecución de obras principalmente a través de los siguientes ministerios. Como estáis viendo, sería obras públicas a través del MOC, del Ministerio de Obras Públicas, que impulsaría la creación de carreteras, de puentes, obras hidráulicas, de riego, sistemas de agua potable, puertos, aeropuertos y edificios públicos. Las áreas son las que hemos comentado ahora mismo. También otro sector sería el de transporte y telecomunicaciones. Este se considera en el Plan Nacional de Movilidad y la implementación de obras para mejorar el transporte público, acelerando inversiones, tanto en metro como en trenes. Por eso, los sectores de transporte, de metro y tren, serían los comentados anteriormente como relevantes. Otros sectores también, en el que irían destinado mucho dinero y varios proyectos, serían vivienda y urbanismo, agricultura, deporte e interior. Otro de los ejes que soportarían este plan paso a paso sería el apoyo a las pymes. Esto se va a realizar a través de incentivos y alivios tributarios, como rebaja del impuesto de primera categoría, postergación del pago de IVA. Vamos a detallar la siguiente diapositiva un poquito más de eso. Por último, también se abordó un conjunto de medidas para agilizar permisos y requisitos para realizar inversiones, promoviendo el desarrollo de las pymes. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ahondar un poquito más en estas medidas tributarias. Este sería el último eje que estamos viendo. Esta nueva ley entre galivio tributario y liquidez a las pymes. Si nos vamos un poquito a la siguiente diapositiva, podremos ver las medidas tributarias. Estas contemplan la rebaja del impuesto de primera categoría de régimen propine. Pasando de un 25% a un 10% hasta el 2022. Varios de nuestros clientes están viendo beneficiados por este tipo de rebajas al impuesto, ya que la mayor parte de ellos estarían englobados en nuestra región en propine, pequeña empresa, pymes, mediana. También, otras medidas que se está viendo serían la reducción del 50% de la tasa de PPM, de pagos provisionales mensuales para las pymes, la devolución del crédito fiscal del IVA acumulado para las pymes, así como la extensión del plazo para el pago del IVA a tres meses. Además de otras, destacaría tres. Hay muchas de ellas que ya se están implementando. La suspensión del pago de PPM de abril a septiembre. Estos ya se han beneficiado prácticamente mil empresas, mil pymes, devolución anticipada al impuesto de la renta y una prórroga para el pago de la primera cuota de contribuciones. Estas serían las principales medidas tributarias que se planean y se están planeando dentro de este plan paso a paso. Y bueno, sin más dilación, pasaríamos en este caso al punto número dos en el que doy paso a nuestra compañía Rosario Aristía, responsable del departamento legal de Urglobal Chile y en el que les va a comentar acerca de las diferentes formas de establecerse una empresa o una fila de extranjera en Chile. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosario Aristía y yo soy responsable del área legal de Urglobal en Chile y voy a continuar esta ponencia un poco ligado con lo que acaba de decir mi compañero Rubén respecto a las oportunidades de inversión que hay en Chile y las formas de establecimiento. Rubén, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la forma de establecimiento en Chile sabemos que para la gente de España en general tiene distintas formas para venir a establecerse en Chile o realizar inversiones en Chile. Esto por supuesto que va a depender de la actividad económica, financiera o de negocios que quieran realizar. por una parte tenemos que si es como persona natural simplemente se va a poder nombrar un representante legal en Chile y se va a poder realizar tipos de inversiones por ejemplo en el mercado de valores o inversiones en distintos instrumentos de inversión pero también hay otras formas de invertir que ya son más ligados a los negocios que es por una parte por medio de la creación de una agencia sucursal de una empresa extranjera en este caso la mayoría de nuestros clientes tiene sus matrices en España y en este caso en el caso de la agencia se se realiza cuando por ejemplo tenemos empresas que quieren participar en licitaciones públicas y quieren participar en general en ámbitos del mundo público ¿por qué? porque las agencias permiten extender la expertise de la empresa matriz española aquí en Chile por otra parte también tenemos la opción de constituir una filial que es la más clásica diríamos que en el fondo lo que hace es generar una filial acá en Chile y bueno tanto constituir una agencia como constituir una filial conlleva conlleva una serie de requisitos de documentación desde la empresa matriz que es la obtención de un rol único tributario que es el número de identificación fiscal para extranjeros acá en Chile en el caso de la agencia por ejemplo tenemos que hay que nombrar un agente y en el caso de la filial bueno aparte de hacer la propia constitución por escritura pública que es lo mismo que en España se trata de constituir o hacer un estatuto por medio del notario aquí también se requieren documentos de la sociedad matriz española para poder obtener este número de identificación fiscal siguiente por favor bueno luego tenemos las sociedades que se pueden constituir en Chile en general las sociedades las sociedades las podemos identificar de dos formas sociedades con distintas personas jurídicas como las sociedades limitadas las sociedades anónimas entre otras las sociedades por acciones que es la opción más flexible que tenemos como como tipo de sociedad o de naturaleza jurídica de la sociedad y después tenemos otras sociedades que van a depender del objeto a desarrollar y ya son sociedades que tienen eh eh leyes especiales o regulación especial para poder eh constituirse como son las sociedades anónimas calificadas en general en Chile existen seis tipos de sociedades comerciales y la verdad es que lo más importante como como eh para una empresa extranjera que se que se quiera instalar en Chile la limitación de responsabilidad de los socios eh entre entre la limitación entre las empresas que tienen limitaciones de responsabilidad bueno están las limitadas y las deseadas y también están las sociedades por acción las sociedades por acciones son las que nosotros recomendamos porque son la opción más flexible eh la opción más flexible en cuanto a administración por ejemplo eh la la sociedad por acciones te permite elegir entre administradores o directorios o como se llama en España el consejo eh y también te permite un tener un objeto y eh también amplio dependiendo de las actividades que se quieran desarrollar y bueno y tampoco existe por regla general un mínimo de capital para invertir en estas sociedades solamente van a depender de por ejemplo si si la empresa quiere tener una espalda financiera para que después otros terceros instituciones eh vayan a contratar con ellos eh o bien por ejemplo para temas más de respaldo comercial pero en general no no es necesario tener un mínimo de capital siguiente luego están las formalidades administrativas adicionales para parar en Chile como les iba comentando además de solicitar un ruta inversionista extranjero tenemos ciertas formalidades que van a depender del business plan o del desarrollo del plan de negocios que tenga la sociedad que venga a invertir en Chile ya además de constituir la sociedad por escritura pública es necesario inscribir la sociedad en el registro de comercio y publicarla en el diario oficial estas son formalidades que estarían dentro de un todo que sería constituir una sociedad en Chile pero aparte de eso tenemos que existen otras formalidades administrativas como por ejemplo el número de identificación fiscal de la misma filial ya o de la misma agencia que se constituye en Chile en este caso bueno esto es fundamental para poder realizar actividades económicas y se hace ante el servicio de impuestos internos que vendría a ser la hacienda chilena luego tenemos ciertos documentos tributarios que van a solicitarse con la declaración de inicio de actividades también el inicio de actividades cuando nosotros ya tenemos lista la sociedad para operar pero se le da el aviso a la hacienda chilena de que esas actividades se van a efectuar efectivamente ya esta declaración también se hace en digamos en el servicio y a partir de esto van a ser los documentos tributarios que la sociedad va a emitir por ejemplo las facturas las boletas dependiendo del tipo de actividades va a ser por ejemplo si las boletas van exentas o van afectas a IVA y en el fondo aquí ya empieza a operar un poco el área contable y por último tenemos la parte de permisos que como les iba diciendo es de vital importancia definir qué plan de negocios va a ser la empresa porque también está el área de permisos por ejemplo si una empresa quiere venir a importar productos probablemente en principio no necesite permisos pero por ejemplo si son materiales tóxicos o si ya vienen conciertos químicos específicos o ciertas actividades como por ejemplo realizar actividades de alimentación etc vas a requerir otros tipos de permisos o resoluciones sanitarias ya es muy importante tener esto en cuenta para la hora de operar porque el operar sin permisos conlleva por supuesto responsabilidades y sanciones pero en general el permiso más común que se utiliza transversalmente para todas las empresas es el permiso municipal que va a depender por si impuesto de la actividad pero en el fondo es un permiso que se obtiene también en conjunto con esta línea de tiempo que es obtener el rol único tributario o identificación fiscal hacer la declaración de actividades y por último solicitar el permiso patente municipal por último vamos a hablar un poco de lo que es el rol del representante legal ¿me puedes dar la siguiente diapositiva? anterior anterior uno más ahí está el rol del representante legal en Chile como estábamos hablando que esto es todo una estrategia de negocio y una estrategia legal también dentro de esta estrategia legal está en quien confiamos para hacerse cargo de nuestros negocios en Chile en Chile a diferencia de otros países de Latinoamérica como por ejemplo Perú o México es necesario tener un representante legal que tenga residencia en Chile ¿ya? ¿por qué? porque en el fondo el representante legal es solidariamente responsable del pago de impuestos ya entonces para los inversionistas extranjeros sean naturales personas naturales o empresas van a necesitar obligatoriamente designar un representante legal y registrarlo en el servicio de impuestos internos que es de más vez la hacienda chilena y un poco como íbamos comentando la figura del representante legal es ya un cargo que implica confianza con quien te va a llevar los negocios acá en Chile y por supuesto nosotros también prestamos este servicio en un global aquí en Chile pero es un es una figura que se lleva a cabo siempre y cuando nosotros tengamos órdenes y lineamientos de afuera no es que el representante legal pueda actuar de cualquier forma pero si es importante considerarlo a la hora de constituir una empresa en Chile ya que es obligatorio y finalmente conlleva ciertas responsabilidades eso es lo que podríamos decir en general en cuanto al punto 2 como les digo estos son los puntos importantes pero por supuesto esto va a tener mucho que ver con las actividades a desarrollar acá en Chile ahora seguimos con el punto 3 perfecto bueno en el punto 3 vamos a conversar acerca de las principales claves fiscales y laborales las diferencias también entre el mercado chileno y el mercado español así que trataré de explicarlo lo mejor posible me voy a centrar en lo más importante y al final de esta presentación nos podéis preguntar las dudas que tengáis bueno una de las primeras preguntas que se hacen las empresas es cuáles son los mecanismos existentes para traer dinero al país o cuál es el procedimiento para ingresar capital a Chile entonces el ordenamiento de Chile contempla dos mecanismos para ingresar capital a Chile desde el extranjero en este caso uno sería el compendio de normas sobre cambios internacionales en el que las normas y exigencias de este capítulo se aplican siempre y cuando la inversión supere los 10.000 dólares ¿cuál es el procedimiento que contempla este sistema? el inversionista deberá ingresar las divisas por medio de una institución que sea miembro del mercado cambiario informal entonces el Banco Central de Chile ha autorizado como parte del mercado cambiario informal a la totalidad de bancos comerciales e incluso algunas casas de cambio y corredores de bolsa básicamente este procedimiento consiste en informar a la institución pertinente que se pretende ingresar un capital superior a los 10.000 dólares para que posteriormente este mismo informe al Banco Central de dicha situación el otro mecanismo para ingresar capital extranjero al país sería el estatuto de inversión extranjera este permite a los inversionistas extranjeros celebrar un contrato con el Estado de Chile para efectos de ingresar capital al país y que esto le va a dar ciertas garantías legales adicionales en este caso este estatuto se encuentra dirigido a inversionistas con una limitación del capital que se pretende ingresar sea superior a un millón de dólares este capital tiene el beneficio de que puede consistir en divisas o en cualquier otro tipo de bienes distintos del dinero las diferencias un poquito o las ventajas y desventajas de ambos sistemas el compendio el primer el primer mecanismo destacaríamos que es importante que busca el libre acceso del capital extranjero al mercado que envía el chileno ofreciendo una manera de ingresar divisas al país de forma rápida y relativamente libre intervención estatal por eso de estas dos el compendio se presenta como el mecanismo más utilizado sin embargo la desventaja que tiene este régimen es que solo permite ingresar aportes en dinero al país el decreto el decreto ley de 600 la ventaja que tiene es que ofrece este estatuto la posibilidad de ingresar otro tipo de bienes ya no solo el dinero o divisas sino también bienes de capital tecnologías conocimientos entre otros no obstante en la parte de las desventajas hay que considerar que el estatuto está pensado únicamente para cierta clase de inversiones ya que implica la celebración de un contrato con el estado de Chile y supone una mayor complejidad en la tramitación por eso otra manera que tenemos y viene siendo realmente la que más utiliza nuestros clientes es el ingreso de préstamos del país los préstamos del exterior no requieren autorización previa del banco central de Chile para sus ingresos y el deudor puede recibir la moneda extranjera o su equivalente en pesos chilenos no discrimina el tipo de divisa y en cuanto a las restricciones cambiarias a la inversión extranjera estas bueno a partir del 2001 realmente son las restricciones aplicables a las operaciones de crédito depósitos inversiones etcétera han sido derogadas solo subsisten únicamente requisitos de información y de documentación bueno pasando a la siguiente diapositiva podemos ver los principales impuestos en el país hay que decir que todos los impuestos en el país se imponen a nivel nacional no existen impuestos municipales provinciales o regionales que sean significativos exceptuando las patentes municipales que después lo vamos a ver los principales fuentes de ingresos nacionales por tributos vienen a ser el impuesto a rentas el impuesto al valor agregado el IVA los derechos de aduana y el impuesto de timbre y estampillas aplicables sobre todo a los préstamos que hemos hablado en la diapositiva anterior el órgano encargado de fiscalizar todos estos impuestos en el país es el SII Servicio de Impuestos Internos hay que decir que la prescripción tributaria es de tres años a contar desde la fecha en que se debió efectuar dicho pago de impuesto hay algunos casos especiales que el plazo de prescripción puede ser hasta seis años el impuesto a renta se basa en dos factores uno el lugar de residencia del contribuyente y dos sería la fuente de ingresos todos los contribuyentes residentes tanto personas como empresas están sujetos al impuesto sobre el total de sus ingresos independientemente de donde se obtengan la única excepción sería los extranjeros que lo vamos a ver en un par de diapositivas posteriores el detalle de ello cada contribuyente debe realizar una declaración anual de impuestos y pagar cualquier impuesto dudado durante el mes de abel siguiente al cierre del ejercicio muy similar a la declaración de la renta en España el impuesto de primera categoría que afecta a la sociedad se ha llegado a incrementar gradualmente hasta un 27% pasando un poquito al impuesto de palabra agregado en Chile se está aplicando un IVA de un 19% hay algunas excepciones como las exportaciones que no están grabadas con IVA y la ley marco de inversión extranjera establece que los inversionistas extranjeros estarán exentos de IVA en las importaciones de bienes de capital siempre que se cumplan unos requisitos después estaría el impuesto de timbre de estampilla que tiene una tasa cercana a cero viene a ser un 0,33% para los documentos que contengan préstamos sobre todo operaciones de crédito de dinero o préstamos extranjeros posteriormente estaría la patente municipal que sería el único impuesto significativo además de los impuestos ya nacionales hablados que es un tributo anual que grava la actividad efectuada por un contribuyente en el territorio de una determinada municipalidad ya no de la región o del país sino de la municipalidad de la comuna lo que llamaríamos barrio en España este se calcula sobre el patrimonio contribuyente a una tasa fijada por cada municipal ideal pero siempre va entre un 0,25 con un máximo del 0,5% por último nos encontraríamos con los derechos de aduana en los que por regla general estos derechos de aduana sobre la importación de bienes y productos ascienden a un 6% del valor de la importación con valores FIF siempre existen también reducciones bilaterales y regionales para algunos productos que hemos conversado antes un poquito acerca de los acuerdos de 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 doble importación y posteriormente mi compañero Alberto en el punto número 4 va a hablar sobre ellos en los convenios de doble imposición como sabéis Chile ha tratado ha firmado tratados y acuerdos de libre comercio con una gran cantidad de países en los que estos tratados tienden a eliminar los aranceles hablaneros entre los países partícipes destaco sobre todo España y la Unión Europea que viene a ser lo que nos lo que nos compete si pasamos a la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más en detalle los convenios bilaterales para evitar la doble tributación actualmente se encuentran vigentes varios convenios para evitar la doble tributación sobre todo cabe destacar que todos los convenios contienen la denominada cláusula Chile que posteriormente mi compañero Alberto va a hablar más sobre ello adicionalmente a esto Chile ha firmado convenios bilaterales con varios países para evitar esta doble tributación de los servicios de transporte internacional carga de pasajeros vía marítima aérea etcétera el convenio para evitar la doble tributación entre Chile y España fue firmado en el 2003 y en este se acuerda los puntos que vamos a hablar ahora beneficios empresariales estos serían los beneficios obtenidos y no transferidos por una empresa española a través de un establecimiento permanente en el país estos tributan a un impuesto de categoría del 20% los beneficios transferidos a España tributan a un impuesto adicional del 35% y este convenio sobre todo permite deducir el impuesto adicional chileno del impuesto a sociedades españoles evitando esa doble tributación el punto número 2 los dividendos están a un tipo del 5% siempre y cuando el beneficio efectivo sea una sociedad que posea directa o indirectamente al menos el 20% de la sociedad que paga los impuestos es decir que la matriz española en este caso posea más del 20% ya sea de manera directa o indirecta en los demás casos en lugar del 5% se aplicaría un tipo del 10% los intereses están a un tipo del 5% en los casos de préstamos y créditos otorgados por los bancos los dos últimos venta crédito de maquinaria de equipo el no podrá exceder de un 15% y en cuanto a los cánones y la regalía el tipo aplicable es del 5% cuando el pago corresponde al uso derecho de equipos comerciales industriales o científicos y un 10% en el resto de casos pasando a la siguiente diapositiva nos centraríamos en este caso en las pensiones seguridad social y otros beneficios de los empleados el sistema de pensiones en Chile bueno los empleados que se suman a la fuerza laboral tienen la obligación de contribuir al sistema privado y está administrado por las administradoras de fondos de pensiones llamadas ACPs bajo un sistema de capitalización individual diferente al sistema que conocemos en España estas contribuciones a los planes de pensiones se calculan a una tasa del 10% de la remuneración mensual del trabajador más una comisión variable que establece cada administradora de fondos de pensiones cada FP en la actualidad cada comisión varía entre un 0,77 y un 1,45 entonces estaríamos hablando que estas contribuciones a los planes de pensiones son aproximadamente de entre un 10,77% y un 11,45% con esas comisiones que se lleva cada FP junto con estas cotizaciones a las FPs a las jubilaciones pensiones se paga una prima de cargo del empleado esta financia seguro de invalidez y de sobrevivencia en cuanto al costo los beneficios de salud bueno en este caso los empleados están sujetos a una contribución de seguro de salud de un 7% sobre sus remuneraciones mensuales aquí cada trabajador cada empleado puede elegir a qué plan establecer sus aportes ya sea a FONASA como institución pública o a una compañía de salud privada que son llamadas ISAPRE o institución de salud previsional en este último caso la mayoría de los planes de salud cubren hasta un 80% de los costos médicos y de hospitalización también algo diferente a lo que conocemos en España por otro lado también se encontraría el seguro de asiento de trabajo en el que todos los empleados deben pagar una cotización no superior al 1% el seguro de cesantía en el que en este caso dicho seguro de cesantía se financia con una cotización obligatoria por parte del trabajador de un 0,6% y por parte del empleador del 2,4% por último estaría el seguro de invalidez y de sobrevivencia en el que todas las empresas y los empleadores deberán pagar este seguro y equivale a un 1,53% de la remuneración imponible del trabajador a modo de resumen aproximadamente entre un 6% y un 7% estaría a cargo del empleador de la empresa y un 20% a cargo del trabajador para hacer la similitud con el sistema español en el que el costo de empresa aproximadamente es del 30% aquí el costo de empresa estaríamos hablando entre un 6% y un 8% de la empresa que es una de las principales diferencias entre un sistema y otro por otro lado nos encontramos con el pago de indemnizaciones por término de la relación laboral en el que en este caso la ley laboral prevé una indemnización por término de la relación laboral y se paga bueno este beneficio es equivalente a la remuneración por un mes por cada año de servicio con un máximo de 11 meses o de 11 dependiendo si el trabajador está menos de 11 años o más de 11 años por último la seguridad social recordar que entre España y Chile existe un convenio de seguridad social donde se aplica a todos los nacionales de ambos países que estén o que hayan estado sometidos a la legislación de un otro país y también a sus familiares los familiares serían beneficiados de esto como norma general el nacional español que presta sus servicios en Chile estaría sometido y se beneficia de la legislación chilena en materia de seguridad social siempre en las mismas condiciones que los nacionales chilenos ahora bien el convenio establece una serie de normas especiales y excepcionales entre la que destacaría que los trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actividad en una empresa española y que son desplazados por la misma a realizar su actividad en Chile de manera temporal y los trabajadores que ejercen su actividad por cuenta propia en España y que trasladen temporalmente su actividad a Chile estos dos casos pueden mantener bajo la legislación española de seguridad social siempre que la duración del contrato nunca exceda de los tres años la cobertura de este convenio se extiende siempre a los siguientes casos pensiones de vejez invalidez supervivencia asistencia sanitaria y prestación por desempleo en cuanto al empleado de extranjeros en Chile la ley requiere que al menos un 85% de los empleados de una empresa sean ciudadanos chilenos sin embargo no se incluyen en esta limitación los extranjeros que lleven más de 5 años en el país de residencia o que estén casados con ciudadanos chilenos chilenas y así como al personal técnico especialista nos incluiría dentro de esta limitante de la misma manera esta limitación no se aplica a empresas que tengan un máximo de 25 trabajadores esta ley aplicaría a partir de esa cifra de empleados las personas y empresas residentes en Chile pueden pagar remuneraciones en moneda extranjera y están exentos a cotizar en el sistema de seguridad social chileno también y por otro lado no existe un requerimiento de que las remuneraciones deban ser pagadas en Chile estas pueden ser pagadas en cualquier parte del mundo ya sea por por el empleador o por cualquier otra empresa si nos vamos a la siguiente diapositiva continuando un poquito con el tema laboral podemos ver los diferentes tipos de contratos en el que se encontraría el contrato de trabajo a plazo indefinido similar al español el contrato de trabajo a plazo fijo en el que se pacta un plazo para finiquitar la relación laboral este tiene una duración máxima de un año una vez que se mezclan estos términos el empleador tiene la potencia de renovar el contrato o simplemente darlo por terminado hay que tener en cuenta que este contrato a plazo fijo se convierte en indefinido cuando se le renueva por segunda vez su contrato de plazo fijo es decir cuando se firma un tercer documento y por último estaría dentro de este gran grupo de contratos estaría el contrato de obra o de faena en el que está sujeto a la condición de obra o faena terminada y no a una fecha en concreto a tener en cuenta que en Chile no existe lo que conocemos como periodo de prueba y el preaviso de trabajo tanto por parte del empleador como de la empresa está fijado en 30 días el contrato más similar al periodo de pruebas de español sería realizar un contrato a plazo fijo por unos meses por 3 o 6 meses en el que se probaría el trabajador pasando después o a un contrato a plazo indefinido o a otro contrato a plazo fijo actualmente el salario mínimo interprofesional estaría en 360.000 pesos chilenos el equivalente aproximadamente a 400 euros las vacaciones son de 15 días los festivos son de 15 días aproximadamente y hay una gratificación anual que equivale a un 25% de utilidades líquidas con excepciones y topadas con el límite es de 4,75 ingresos mínimos por último a un lado de la diapositiva pueden ver el coste empresa que he comentado anteriormente que sería aproximadamente de un 6 o 7% del salario bruto a modo de ejemplo para un salario de 3.000 dólares brutos el coste empresa sería de unos 200 dólares mientras que en España el equivalente sería de unos 900 dólares desde el salario bruto el trabajador se descuenta cargas sociales salud pensiones cesantía y estos garantizan la cobertura de las mismas a diferencia del español yéndonos a la siguiente diapositiva en cuanto a los ejecutivos extranjeros en este caso sobre todo españoles a tener en cuenta que las personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en el extranjero pagan impuestos únicamente por su renta de fuente chilena es decir únicamente las que provienen de bienes situados en el país por actividades siempre desarrollados en él un individuo es considerado residente cuando permanece en Chile por más de 6 meses consecutivos dentro de un año o por un total de 6 meses en 2 años consecutivos normalmente se le considera cuando supera el 50% del año natural los extranjeros españoles establecidos en Chile solo tributan por las rentas de fuente chilena durante los primeros 3 años de residencia es decir durante los 3 primeros años pueden estar ganando también un sueldo en España de un arriendo de un local de una casa pero simplemente tributan por las fuentes de Chile nada más una vez transcurrido este plazo de 3 años estarían sujetos a la tributación en Chile por su renta mundial y así incluirían esas posibles rentas en España estas rentas obtenidas van desde un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y deben ser pagadas como comentaba anteriormente en el mes de abril del año tributario siguiente las personas extranjeras que no tengan residencia están sujetas a un impuesto a la renta de un 35% las percibidas en Chile a una tasa del 15% en el caso de que la realización de trabajos técnicos o de ingeniería o servicios profesionales o técnicos en cuanto a las contribuciones a la seguridad social chilena en general todos los empleados están sujetos a contribuciones a la seguridad social chilena exceptuando los trabajadores técnicos extranjeros que estén pagando seguridad social en España o en cualquier otro país en este caso pueden llegar o pueden mejor dicho elegir estar exentos de pagar a la seguridad social chilena aquí hablaríamos también de los impuestos a beneficios adicionales ya sea asignación de vivienda o arriendo viajes al país de origen para el ejecutivo o su familia en este caso serían tratados como remuneración adicional tributable automóvil de empresa en este caso en general todos los gastos relacionados con autos de la empresa no son aceptados como gasto deducible del empleador en este caso en cuanto a beneficios a cuanto a impuesta beneficios adicionales la mayoría de estos son considerados como remuneración adicional tributable para el ejecutivo y pueden ser deducidos como gastos para el empleador por último a respeto del punto 3 si nos seguíamos a la siguiente diapositiva hay ciertos incentivos comerciales o tributarios especiales entre los que destacaría industria petrolera las operaciones en las zonas francas de Arica Iquique y Punta Arenas zonas francas bueno zonas francas es un área del territorio que rodea sobre todo un puerto o un aeropuerto en este caso para efecto de aranceles aranceles de importación se considera que están fuera del territorio del país en la actualidad existen zonas francas en los puertos de Iquique Arica al norte y Punta Arenas en el sur del país a estas empresas que operan dentro de una zona franca se les otorga una serie de exenciones en cuanto al impuesto de primera categoría exento las empresas que operan dentro de esta zona franca el IVA también exento y los aranceles de importación también exento hay otra serie de beneficios o incentivos comerciales para las empresas o las operaciones en diferentes regiones del país la primera región la sexta la doce y la provincia de Chiloé estos incentivos son regionales como están viendo se ubican en el extremo norte del país la primera región y en el extremo sur la once y la doce y la región en la provincia mejor dicho de Chiloé en este caso estas tienen una excepción parcial al impuesto a la renta los exportadores también tienen una serie de incentivos ya que permite a los exportadores ingresar materias primas y piezas extranjeras a recintos privados para usar en sus puertos de fabricación sin pagar aranceles de importación por último también estaría la industria forestal actividades de investigación y desarrollo y las empresas que se dedican a los sistemas soleres térmicos bueno y sin más mediación pasaríamos al punto 4 en el que nuestro compañero Alberto nos va a hablar de Chile como plataforma para operar con Perú buenas tardes a todos bueno dar las gracias a la cámara porque vamos a abordar este punto que es realmente interesante pero también gracias a Pilar porque lo vamos a abordar de una forma un tanto curiosa entonces uno de los primeros hitos y si podemos ir a la siguiente diapositiva a la hora de tomar un proceso de internacionalización evidentemente existiendo muchísimas variables de índole interna o externa que hemos de analizar pero bueno para un producto o un servicio de X siendo eso una novedad hemos de ver si el mercado al que nos vamos a dirigir nuestro producto o servicio tiene potencial y digamos también si las labores de prospección comercial que hemos realizado bueno digamos vamos a poder operar en el mismo también va a depender de una variable interna muy importante que es el propio presupuesto de la compañía evidentemente pero hay un hito en el que digamos gran parte de nuestros clientes no tienen en consideración prácticamente nunca o rara vez a la hora de establecerse en un país y es algo muy importante siempre hay que mirar la existencia de un convenio a doble imposición con ese país porque nos va a poder limitar o mirar ciertas fricciones tributarias que vamos a sufrir a la hora de facturar ese país o repatriar los dividendos entonces hay un un hecho curioso y viene o yo llevo viendo noticias de 2006 2007 si tiro de hemeroteca y es cierto que siempre se ha venido hablando de que próximamente se va a firmar un convenio de doble imposición entre Perú y España lo cierto es que a fecha de hoy no lo hay entonces digamos y por la estrepidiencia que estamos teniendo en Uro Global estamos viendo bueno el hecho real de que hay muchas empresas que utilizan lo que es Chile para poder abordar lo que es una primera aproximación al mercado peruano vale esto se debe a que en efecto Chile con Perú sí que tiene un convenio hemos puesto una tabla donde podemos observar un poco las distintas retenciones que vamos a sufrir en la fuente a la hora de interactuar con cada uno de los países mencionados en este aspecto y bueno para conceptos diferentes entonces bueno uno de los principales hitos o hecho que llama la atención es la asistencia por ejemplo aunque menciono que es la asistencia técnica el cual no está grabado en ninguno de los dos convenios existentes Perú Chile y España pero que en el caso de querer operar directamente desde España a Perú dando un tipo de soporte por ejemplo se me ocurre algún tipo de mantenimiento online incluso el dicho pago estaría su cuenta retención en Perú del 30% sí que es cierto que por experiencias que hemos tenido en Perú es posible minorar esta asistencia técnica o este tipo de labores de consultoría por ejemplo al 15% de retención si es que superan creo que son los 250.000 euros e incluyen desplazamiento de personal al propio país desde España por un periodo inferior a 6 meses los dividendos aunque los analizaremos conjuntamente con lo que es el impuesto a sociedades o su equivalente bueno tienen distinto gravamen y si bien es cierto que en el convenio de Chile con España figura un 5% de retención para el pago o el retorno de los beneficios a nuestro país es cierto que Chile matiza lo que son sus comentarios OCDE como miembro de pleno derecho que es hace tiempo de que puede aplicar lo que es parte de su normativa nacional a la hora de repatriar estos dividendos por lo que siendo el tipo de sociedades un 27% bueno hemos de tener en consideración un 8% adicional que nos van a retener a la hora de efectuar la repatriación de dividendos tenemos algo parecido en intereses y lo que son el tema de las licencias y proyectos si vamos a la siguiente diapositiva por favor tenemos este ejemplo de repatriación del beneficio y esto es otro hito que tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo nos vamos a establecer en el país ya que bueno existen una serie de limitaciones en nuestra legislación a la hora de poder aplicar lo que son las deducciones por doble imposición jurídica en este caso que tenemos a la hora de repatriar de viviendos en efecto en Perú por ejemplo el tipo efectivo creo que es del 29,5 más un 5% convencional de retención y en Chile es ese 27 aunque con el digamos ese 8% adicional se eleva hasta el 35 a pesar fijémonos en la diferencia que no hay conveniente teniendo nosotros en España un tipo de impuestos sociales del 25% aunque normalmente el efectivo puede ser algo menor creo que para pequeñas y medianas empresas el año pasa alrededor del 21% perdón hace dos años entonces tenemos un problema a la hora de traernos el beneficio y es que al estar sufriendo retenciones mayores de las que tendríamos en España por algo análogo vamos a tener una fricción vamos a perder una parte de digamos la retención que estamos sufriendo y la cual no nos vamos a poder deducir y artículo 32 de nuestra ley de impuestos sociales a la hora digamos de pues repatriar ese dividendo ¿no? he puesto un ejemplo muy sencillo un supuesto muy sencillo bueno para una empresa que ha tenido un beneficio antes de impuestos de 100.000 euros en Chile tendríamos esos puestos a pagar en Chile entre impuestos sociales y retención a la repatriación del dividendo de un 35% 35.000 tendríamos una repatriación líquida de 25.000 y en España este artículo 32 nos permitiría deducirnos ese importe siempre con el límite de nuestro tipo efectivo de impuestos sociales como si hubiese sido lo que hubiésemos hecho en España lo que hubiésemos sufrido entonces en España hubiésemos tenido para unos 100.000 euros de beneficiantes de impuestos unos 25.000 euros de impuesto a pagar por ende tenemos una pérdida que no nos podemos deducir aquí de unos 10.000 euros es una fricción existente en ambos dos países ¿vale? siguiendo la siguiente diapositiva tenemos que tener en cuenta otro hito importante ¿no? a la hora de repatriar el beneficio y que nos va a resultar muy interesante y es que normalmente vamos a tener una serie de por ejemplo estructura en España que esté dando soporte a estos países ¿vale? entonces muchas veces vamos a interactuar con nuestra filial de una forma activa o pasiva en el caso de esta forma activa vía facturación o vía préstamos si nos tienen fuente de intereses tenemos que tener en cuenta las normativas de precios de transferencia existentes en los tres distintos países bien es cierto que aquí en España lo que es importante es que digamos el umbral es el más bajo con 250.000 euros de facturación o intereses más intereses con una relacionada ya tenemos la obligación de presentar lo que es el local file ¿vale? digamos sería para empresas que facturan el local file en España entre 0 y 45 millones de euros aunque está el documento simplificado para el que factura menos de 10 en su conjunto global y el documento que es normalizado para los que van de 10 a los 45 ¿vale? las obligaciones en Chile y en Perú son distintas en Chile lo que hay es una obligación si se es mediana o gran empresa y se ha tenido relación con vinculada o si se es pequeña o pime empresa y se ha tenido digamos relación por más de 500 millones de pesos con relación a lo que es la declaración jurada de precios de transferencia la 1907 que viene a ser una especie de modelo 2-3-2 que tenemos aquí pero algo más extenso y complejo y aquí la ley nos indica que bueno se ha de acompañar para aquellas transacciones que tengan más de 200 millones de pesos tipología de transacción hay que tener lo que es un estudio técnico de precios de transferencia para dar soporte a digamos a todas esas operaciones que hemos tenido en Chile cabe mencionar que se aprobó en 2020 lo que es la normativa de precios de transferencia si bien ya hubo en tiempo hace algo reciente y sí que hay verdad que hay una obligación de local file y master file en Chile pero que digamos tiene una serie de conjunciones calculativas que hacen que la matriz española rara vez tenga que presentar vía subidial o vía matricial porque está obligada al master file aunque ya si lo tiene que hacer nunca está de más a presentar estos dos documentos en Chile en Perú es algo también los umbrales son elevados y exigen una serie de relaciones con vinculadas o de volumen de operaciones que es algo mayor que en España y hasta los 400.000 euros aunque habría que ver qué tipo de local file porque ahí hacen una subdivisión mayor nos toca presentar y bueno como habéis fijado en la diapositiva interior hay una serie de retenciones que son cuantiosas elevadas en el caso de operada entre ambos dos países pues no suele ser un hecho que suele acontecer por eso y si vamos a la siguiente diapositiva creo que es la última bueno las ventajas de poder aplicar esta tipología de traernos o apatriar la tesorería es que nos permite tener un cumplimiento normativo aquí con Hacienda en Urglobal aquí en España estamos desarrollando varios estudios de precios de nuestros clientes desde este año y sí que nos hemos dado cuenta de que digamos hay una serie de preocupación incipiente de digamos de que por parte de la Hacienda de que aquí se esté produciendo una erosión de lo que es la casa me refiero y con un ejemplo muy sencillo al salario de los directivos o al salario de personal técnico que se pueda tener aquí si estas personas están dedicando una serie de su tiempo a una de sus filiales Hacienda puede cuestionarnos el hecho de que por qué no estamos refacturando a esa filial ese coste que estamos sufriendo aquí con un markup que habría que analizar para poder determinar digamos o imputar a esa filial un beneficio que se está dando derecho para ella entonces a la hora de digamos decidir traernos videoprecios de transferencia parte del ingreso o de la accesoría que tenemos en el país del beneficio que hemos generado bueno es importante tener esta digamos este parámetro también me vale por ejemplo lo que puede ser un contrato de licencia de una marca por la cesión de su uso y demás y hay otro hito muy importante que el estudio de precios de transferencia nos permite disponer en España y es por ejemplo válgame lo del salario de los activos o de los técnicos es que tenemos a nuestra disposición una herramienta de decisión analítica si nosotros tenemos por ejemplo una serie de 10 técnicos que están dedicando el 20% de su tiempo a Chile y Chile en tal caso no es capaz de generar beneficios nosotros estaremos aquí obrando correctamente pero nos estará indicando esta obligatoriedad fiscal aquí en que tal vez lamentablemente en el mercado chileno no seamos competitivos y tengamos que buscar fórmulas para poder optimizar esta situación normalmente cuando contactamos también con muchas empresas el tema de precios de transferencia como que suena un poco a que da pereza si me permitís la expresión y lo que nos permite es no solo ese cumplimiento normativo sino también disponer de una herramienta de aproximación analítica esto también lo estamos viendo bastante gracias al reporte único al armonizar una serie de estados financieros podemos visualizar nosotros el cliente donde se están produciendo algún tipo de iniciativa también tenemos que tener en cuenta la tributación a la que estamos sometidos en España 25% por un caso genérico y que también existe esta limitación cuando facturamos por ejemplo directamente a Perú lo que mencionaba de la asistencia técnica o casi cualquier concepto del 30% y que solo nos vamos a poder reducir como si hubiésemos sufrido una retención del 25% he puesto un breve ejemplo análogo que si digámoslo así a efectos de una casuística muy sencilla lo que ha sido el caso anterior con este por ejemplo la tributación que va a sufrir en porcentaje de impuestos un socio único de una empresa matriz en España que tiene otra filial en Chile y con esa analogía va a ser muy similar ¿vale? pero eso como decía nos permite cumplimentar con estos dos primeros puntos y al hilo tendremos que ver y también en Urglobal estamos ayudando a las empresas en este sentido no solo a su parte de optimización fiscal en sus flujos a nivel con todas sus filiales no solo en Latinoamérica sino en el resto de países sino también un poco optimizar esta estructura para que las pérdidas y fricciones pues no sean tan grandes entonces bueno tenemos un ejemplo ¿no? eso análogo de haber aplicado esos precios de transferencia y de haber facturado a la filial por un concepto X digamos un importe que esté plenamente justificado y con cierta sustancia aquí y esto nos permite digamos minorar esa retención pérdida que teníamos en no poder aplicarla en nuestras infos sociales digamos que se reducen unos 6.000 euros ¿vale? con un ejemplo práctico que estoy exponiendo entonces bueno si ante cualquier duda o pudiéramos intentar ver vuestro caso pues queda vuestra disposición Muchas gracias a todos y sobre todo en especial